Hola que tal mis amigos de Zona Creativa, bienvenidos a este reportaje, a un video mas Estamos aqui con los amigos ruferos, este video es especialmente para darles a conocer a ustedes la vida del rufero Y empieza cuando son las 5 de la mañana, a las 5 y media de la mañana empieza la jornada laboral para un rufero Yo se que muchas personas tienen familiares que se dedican a este oficio, muchos son ruferos por años Y pues esta es la historia del día a día de los amigos ruferos, un trabajo bastante peligroso, bastante arriesgado Empieza muy de mañana y como la tripa pues tiene hambre, hay que pasar comprando el desayuno, hay que pasar comprando el cafecito Por ahí tenemos un restaurante donde los amigos me pasaron para comprar algo de desayunar Y pues aquí hay que hacer una fila grande para poder adquirir nuestro alimento Por esto tuve que pagar casi 19 dólares La comida por acá, el lonche porque hay que llevar comida Y pues este es el ambiente que se vive desde muy temprano Y aquí pues estamos ya llegando a lo que es el... a la parte donde está toda la maquinaria de la compañía Aquí está toda la maquinaria, aquí está llegando ya la cuadrilla de trabajadores Y por aquí ando con unos primos que son los encargados de estas cuadrillas Son dos primos los que andan conmigo Y pues por acá me trajeron ahora porque yo tenía el día libre Y pues por aquí me trajeron ellos para ver cómo es el día a día de ellos Desde muy temprano se levantan para echarle ganas, para poder trabajar, para poder... Este trabajo es así, aclarando hay que estar, aclarando hay que estar, hay que estar trabajando Y pues aquí andamos con los primos, ahí está la mamalona Ahí está la troca del patrón Y uno de mis primos Y por allá atrás está la Ben Son dos cuadrillas, como les decía, son dos cuadrillas las que vienen Y pues hay que empezar desde muy temprano Estos son los downstairs Los... los... ¿Cómo se llaman estas cosas? Son de metal y pues se ocupan para poder botar toda la basura Quita toda la herramienta Esos son los nylos que vamos a poner al ratito Para poder tirar la basura por ahí Allá está arriba, un amigo está por allá colocando los nylos Es una escalera grande que hay que utilizar todos los días Y el peligro que significa este trabajo La verdad es que andar subido arriba no es cosa fácil Y estas son las máquinas que se utilizan para poder agarrar un poco la basura Para que no caiga toda la basura abajo Y también esta máquina se utiliza para subir el material también Hay que empezar cubriendo las ventanas con ese playbook que ustedes ven ahí Y ese nylos pues ahí va a caer la basura Ahí va a caer la basura en ese nylos Hay que cubrir también las plantas Como ustedes miran Hay que ponerle esa tabla de playbook Para que no... Para que las plantas estén protegidas Y pues por acá vamos a ver la otra cuadrilla que anda Porque andan dos cuadrillas Aquí está la otra cuadrilla de mi primo El primo Aníbal y primo Carlos Cruz Palma Ahí están los muchachos echándole ganas Y esta es la cuadrilla de Aníbal Aquí anda también él con su grupo Carga su herramienta, su propio equipo Su propia Ben Sus propios muchachos también que le ayudan ahí a sacar el trabajo Y lo mismo pues aquí se hace lo mismo Son grandes edificios que contienen casas Tom House Y pues este es el trabajo que se va a hacer ahora Se va a hacer dos edificios al mismo día Cada cuadrilla carga cuatro ruferos Cinco ruferos Creo que andan cinco ruferos en cada cuadrilla Y pues ellos ya saben cómo se organizan todos los días Todos los días del mismo trabajo Se agarra costumbre, se agarra práctica Se agarra nueva forma de trabajar Y lo mismo, hay que poner esos nailos negros que ustedes ven ahí Para que la basura caiga ahí Y no caiga mucha chingla Chingla, no es como le dicen ellos Que no caiga mucha basura afuera Esos nailos se utilizan Esa es la función de los nailos Toda la basura del techo viejo Va a caer en estas lonas Después viene el basurero El encargado, el muchacho El señor que se encarga de recoger la basura En este caso creo que me va a tocar a mí Porque los primos me trajeron a grabar Pero yo creo que me va a tocar Que trabajar también el día de hoy Por acá estamos ya en el techo Aparte de arriba Todo esto lo vamos a quitar hoy Lo vamos a dejar peladito, pelado, pelado Y vamos a entrarle de lleno A ver que podemos hacer acá con los primos Entonces acá estamos En nuestro primer día de roof Nuestra primera aventura Vamos a ver si nos quedan ganas de regresar Porque es un trabajo bastante delicado Bastante peligroso Andar trabajando muy de mañana en este techo Está un poco liso Aquí están ya los muchachos despegando la chingla Despegando ya el roof viejo Como pueden ver allá en la parte de arriba Está un muchacho sentado En el puro filo del techo Es algo bastante arriesgado Pero ellos son profesionales haciendo esto Y esta es la primera etapa que hay que hacer Hay que arrancar el roof viejo Hay que arrancarlo Y toda esta basura que ustedes ven ahí Que está saliendo del techo Eso va a caer allá en el nailo Que tenemos allá puesto Entonces aquí andan los muchachos Echándole muchas ganas Mucha fuerza Esto es un trabajo bastante duro Bastante que se requiere fuerza Se requiere concentración Se requiere mucha habilidad Como pueden ver allá el muchacho Está sentado en la esponja Porque la esponja es un método También que no se desliza Miren Es algo que usan los ruperos Para sentarse ahí Y no resbalarse Eso es algo bien importante Para un rupero La esponja Para no resbalarse Allá pueden ver el de gorra roja Está sentado en el mero filo En el mero copete Decimos nosotros los chapines Allá está sentado Trabajando en la mera orillita Del edificio Y pues es algo Como les vuelvo a decir Que requiere mucha práctica Mucha habilidad Y pues este es el trabajo Que hacen los ruperos Hay que utilizar buenos zapatos Yo llevé unos tenis Que tienen goma de hule abajo Que son muy buenos La verdad que me han funcionado Aquí en la parte de arriba No se resbala Y pues acá Hay que hacerle duro Duro Hay que hacerle fuerza En toda esa basura Que hay que sacarla Hay que botarla Y esa es la primera etapa Para poder poner El papel nuevo Y el roof nuevo Aquí todos son un equipo de trabajo Aquí todos trabajan juntos Todos se llevan muy bien Todos saben cuál es su función Qué hay que hacer Dónde hay que hacer Y cuándo hay que hacerlo Entonces aquí Esa es la forma Que queda ya el roof Que queda ya puesto Pero Me estaba comentando el primo Que ya al otro lado Ya lo hicieron Solo están haciendo La parte de enfrente ahora Que la parte de atrás Ya lo hicieron La semana pasada Creo yo Y ya lo hicieron Entonces Esta es la parte de enfrente De la casa Que es lo que tiene más diseño Y de último Cuando ya se saca Toda la basura Le pasamos el glover El soplador Para que toda la madera Quede limpio Para que todo quede limpio Eso es lo que se hace También se revisan Los clavos Que estén saltados Se les pega un martillazo Para hundirlos Y para que quede listo Para poder Para poder subir el material Para poder empapelar Porque ese es el segundo paso Que se hace Empapelar Y ellos también Remueven todos los canales Se remueven todo el metal Remueven la parte Del siding también Anda otra persona Encargada Del siding Anda un supervisor También que Le da el visto bueno A todo el trabajo Dos supervisores Según me comentaba el primo Son dos supervisores Que andan Que se suben al techo Estos supervisores Son buenos Porque se suben al techo Supervisan la seguridad Del trabajador Supervisan que la humedad También esté Que no haya Liqueos Que no haya fuga de agua Y pues acá está la basura Toda tirada Toda la basura está tirada Al ratito me voy a poner yo A recoger Cosa que nunca he hecho En mi vida Recoger esta clase de basura Según dicen Que es una basura Bastante pesada Que el primer día de trabajo Uno regresa Matado Que uno regresa Muy cansado Imagínense ustedes Recoger toda esa basura Una por una Una por una Y allá anda la máquina Que va a subir el material Si no estoy mal Va a subir el material Y Toda esta basura Tengo que recogerla Toda 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 Ahí está la carreta Que me va a servir Al ratito Para poder Meter la basura En esta pala Que ustedes ven de madera Ahí Ese cajón de madera Ahí va toda la basura Ahí ya limpie Ya limpie una parte Todavía me falta Todavía me falta Que pasar el rastrillo Y continuar limpiando Que tengo que dejar Todo esto bien limpio Bien limpio Como que nada Me ha pasado Hay muchas mujeres Que hacen esta clase De trabajo Hay muchas mujeres Que les gusta Esta clase de trabajo Porque es bien pagado La verdad que es bien pagado Esta clase de trabajo Bastante arriesgado Pero es bien pagado Y eso es la recompensa De un esfuerzo Entonces vale la pena Hay muchas mujeres Que se dedican a esto Y pues acá está La segunda etapa Que les decía Segundo paso Que es empapelar Hay muchas mujeres Que les gustan Las alturas Que les gusta andar aquí Pasándola bien Pasándola bonito Trabajando Echándole ganas Y yo tengo muchas amigas Que trabajan En esta clase En esta profesión Del roof Y pues les va muy bien Les va muy bien Empiezan basureando Así le llaman acá Basureando Que es tirar la basura Y este papel Pues lo que hace Es porque protege Cualquier liqueo Que haya Cualquier situación Que quiera pasarse el agua Pues eso es lo que hace La función Aquí anda el jefe El boss El primo Carlos Y aquí andan los muchachos Que la verdad Que tienen un buen grupo Muy buen grupo De ruferos Que carga el primo Muy buenos muchachos Muy trabajadores Pura gente guatemalteca Pura gente Andan unos cuantos Mexicanos Creo yo Si no estoy mal también Pero la mayoría Son guatemaltecos Y de Jutiapa Entonces Hay gente muy buena La verdad que La gente que hace Esta clase de trabajo Es una gente Que Que le pone muchas ganas A la vida Aquí están subiendo Ya el material Si ustedes pueden ver La chingla Está tirada A cierta distancia Porque a esa distancia Es que se requiere Cuando el pegador Va haciendo el trabajo Pues ahí lo tiene a la mano Y algo muy curioso Que me llamó la atención Yo decía ¿Por qué no se resbala eso? Lo que pasa es que Le ponen un clavito Le ponen un clavo En la parte de abajo Porque como el techo Está así para abajo Entonces ellos le ponen Un clavo Para que los paquetes Esos no se resbalen Entonces es muy importante Eso Aquí anda el muchacho Que anda poniendo el metal En las orillas De la La orilla del Ruf Corre 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 Ellos ya tienen práctica Para andar acá Corren Y se van a la mera orilla Y le agarran confianza Le agarran confianza A las alturas La verdad que Para mí se me haría Un poco difícil Adaptarme a esta clase De trabajo Pero Yo creo que Con un par de semanitas Que el primo me traiga por acá Yo creo que también Yo Yo soy Rufero Es bien Es bien bonito Bien bonito Ya cuando uno sabe El trabajo Yo soy pintor de profesión Me gusta Me gusta Lo que es la pintura Yo hago Me gusta ver el antes Y el después De cuando entro a un cuarto Y pinto Y después Hago la sesión de fotos Y se ve bien bonito Entonces cada quien Es bueno en su En su profesión En su área Aquí ya andan los muchachos Ya pegando No cualquiera puede pegar No cualquiera No cualquiera puede ser Rufero Esto lleva su Su técnica Lleva su Su lado Su ángulo Y pues estos Ya son maestros Son muchachos Muy pilas Que se han dedicado A esto Pues que han aprendido Este oficio Han aprendido A ganarse los dólares En las alturas Que no es fácil Si ustedes Que miran el video Ustedes dicen Ah eso es fácil No Hay gente que no se sube A esto No le gustan las alturas No le gusta poner en riesgo Su vida Y pues esto es Esto es lo que hacen Los ruferos Ellos Ellos Le hallan El lado A la vida La táctica Ahí sí que Todos los días Ellos se van poniendo Más profesionales Y van tomando en cuenta Los riesgos Que significa Esta clase de trabajo Entonces aquí Todos ya andan pegando Me comentaron Por ahí Que son muy buenos Son muy buenos muchachos Y yo dije Pues tengo que irlos a grabar Y pues por acá Ando grabando Estos muchachos El trabajo que hacen Realmente Impresionado De ver Que son rápidos La verdad que La vida del rufero Es que Tiene que mañanear Y tiene que Volver a casa de noche Pero estos muchachos Realmente Hacen un buen trabajo Son bien rápidos Y Y es un trabajo Bastante duro Bastante duro Créanme que Que yo que recogí basura Un rato ahí abajo Pues ya me sentía Bastante cansado Si no es por el primo Carlos Que me Que se ayuda Que me Que se baja a ayudarme Me hubiera costado Mucho terminar Pero Este Les demostré También a los primos Y a todos los que andaban ahí Que pues que no le tengo miedo A las alturas Yo Me gusta A mí me gusta Las alturas me gustan Entonces Nomás hay que tener precaución Hay que tener respeto No No puede uno confiarse también Porque las alturas Son muy peligrosas Hay un paso Un paso en falso Y pues Se pierde el equilibrio Y pues El resultado es fatal Hay muchas personas Que pierden la vida Porque se caen De estos techos Aquí como ustedes pueden ver Todos los trabajadores Cargan un arnés Un arnés Que Que en cualquier momento Pues Les va a salvar la vida Y Es muy importante Es muy muy importante Nunca uno creer Que 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 está Está confiado En las alturas Nunca puedes confiarte Siempre tienes que tener en cuenta De que las alturas Es Son peligrosas Hay que estar bien concentrados Hay que andar bien Ahí sí que Haciendo lo que estás haciendo Porque En las alturas Tampoco se puede utilizar El teléfono Contestar una llamada Cosas así No te puedes distraer Tienes que andar bien Bien concentrado Haciendo el trabajo Como pueden ver Ahí el muchacho Está 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 pegando En una parte Que es un poco más fácil Pero el otro Que anda arriba Ustedes pueden ver A este otro Que anda aquí Miren como anda Con la esponja La esponja Hace un papel Muy importante En la vida del rofero En el trabajo del rofero Porque eso Pues Y lo que yo estaba notando Es que no resbala Ustedes ponen esa esponja Y se pueden parar En cualquier ángulo Que no va a resbalar Ahí parece que Se le terminaron los clavos Se terminaron los clavos Pero ahí cargan La faja de clavos Los muchachos Que hay que recordar Que estas pistolas Usan clavos Y pues cada Es como disparar Una pistola normal Dispara el clavo Y lo deja clavado De una vez Entonces es importante Cargar tu buena herramienta Aquí creo que Todos los roferos Cargan su pistola Su propia pistola Su propia manguera Su propia herramienta Creo que ellos Cargan todo Solo la compañía Les pone el compresor Y toda la herramienta Más grande Pero cada rofero Tiene que cargar su maleta Con su manguera Su pistola Su martillo Su todo Todo lo que usa un rofero Eso es muy importante También saberlo Porque cada quien sabe Cómo utilizar Su propia herramienta Entonces Aquí están los muchachos Echándole muchas ganas La verdad que la vida Del rofero No es nada Nada fácil Es algo Que conlleva Mucho riesgo Por lo tanto Hay que saber Aprovechar el dinero Que los familiares Nos mandan De Estados Unidos O nos ayudan En la pura orilla En la pura orilla Del techo Pero la esponja Le da seguridad La esponja Le da confianza Yo no me atrevería A hacer eso De verdad En esa situación Pero bueno Cada quien Se hace profesional En lo que practica Todos los días Yo si pondría Aquí está el jefe Aprendí un poco También a arrancar Arrancar la singla O el roof viejo Es cuestión de práctica Es cuestión de práctica Todo trabajo Es cuestión de práctica Entonces aquí Andamos con los muchachos Este es el otro grupo La otra cuadrilla De mi primo Aníbal Por ahí anda el primo Aníbal Este es la otra cuadrilla Que anda por acá Como les comentaba Al principio Son dos cuadrillas Y pues aquí Anda la cuadrilla Del primo Aníbal También carga Buenos muchachos Buenos ruferos Y cada quien Ya sabe su función Cada quien sabe Lo que Lo que Lo que le toca hacer Y pues En eso A eso se tiran A eso se tiran Entonces Este Aquí anda Un puro muchacho Me di cuenta De un puro muchacho Que anda ahí El de azul Está puro patojo Y así andan varios ahí Buenos muchachos La verdad que sí Buenos muchachos Que sacan el pecho Y que son trabajadores La verdad que Como les decía Esta clase de trabajo Es muy arriesgado Mucho peligro Pero También es bien pagado La verdad que Es bien Un rufero está Ganando entre 250 300 dólares 350 400 Todo depende De cuántas Square le dicen ellos A los pies cuadrados Que ellos hagan Entonces Aquí están los primos Este es el reportaje De los primos Cruz Palmas Y Nacional Nacional Dijo el gringo La compañía nacional Que Son ruferos Los primos Son puros ruferos Son los masters En el ruf Son los duros Son los buenos Son Son buenos los primos Ahí con los amigos Con sus trabajadores Con Con la gente Que le colabora Ahí haciendo el trabajo Y pues eso es importante Para que ustedes Se den cuenta Cómo se ganan Los dólares En el ruf Esto ha sido un día Con ellos Un día Donde he experimentado Muchas cosas Donde he aprendido También algunas cosas Y otras pues Que me hace falta Práctica Pero esta es la vida Del rufero Así se ganan Los dólares En las alturas De esta forma Se ganan Los dólares Con los ruferos Y pues Se termina el día Y toca regresar A la casa Así Es la vida Del rufero Salir temprano Y regresar De noche A la casa Esto ha sido todo Mis amigos Denle like Suscríbanse Bendiciones Nos vemos la próxima Subtitulado